Yo creo que ese trabajo es fundamental en que la metodología sea exitosa. Al comienzo yo era escéptico sobre el valor que iban a traer, pero me di cuenta que el valor que, o sea, su resultado final, es poder reconciliar tu primer punto de vista, tu trabajo y tu estudio en una mini sesión con más confianza de trabajo, digámoslo así, para poder tener discusiones un poco más profundas sobre los temas que te preparan simplemente para el simulador final. En otras palabras, es como tener el equipo de trabajo de asesores en la vida real, tu equipo de reportes directos o de colegas de otras áreas que te están retando a que pulas tu idea, a que refines tu concepto antes de ir al simulador final, cuando en el simulador final ya es la verdad que se está jugando. Entonces, esos trabajos al comienzo se volvían también como un ejercicio de quién sabe más o quién puede retar más, pero eso dura solamente la primera semana o dos semanas porque todos están en igualdad de condiciones. El fruto, o sea, el valor final de esto para mí era ese ejercicio de hacer sparring como los boxeadores, de darse unos poquitos puños un poco suaves para poder decir ya estoy preparado para la sesión final y aprender de ellos. Definitivamente yo aprendía mucho de todos mis compañeros de equipo, oía opiniones que yo no había considerado de mi lado, puntos de vista nuevos, revisaba errores que pudiera tener y pues uno se da cuenta que uno no va perfecto ni preparado totalmente y que eso enriquece, o sea, la gente lo que hace es enriquecerte porque es la vida real. Así trabajas tú con personas de todas partes, de diferentes orígenes, de diferentes fuentes de conocimiento.